Cumbia Negrita tus ojos me quema, también el calor de tu piel Negrita tus ojos me quema, también el calor de tu piel Tu hermoso cuerpo me enloquece, y el suave aroma de tu ser Tu hermoso cuerpo me enloquece, y el suave aroma de tu ser Exótica, 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 exótica eres mi amor 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 Para todas las chicas sexys, del país y del mundo entero Esto es, la banda de pasión, con Marito Es Adri Music Estoy muy enamorado, también desilusionado Porque siempre coqueteas al pasar Eres linda y yo te quiero, más yo soy el más sincero Por celoso estoy sufriendo por tu amor Chica sexy, 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 dame tu cariño Dame, dame, dame tu boquita, no me hagas más sufrir Chica sexy, 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 dame tu cariño Dame, dame, dame tu boquita, no me hagas más sufrir